y el momento de la cruda realidad es que tengo siete tristes gachapones que tengo aquí tengo aquí cinco que voy a tirar primero si primero voy a tirar los del perma también te digo tío que o sea por dónde cojones voy historial no tengo ni puta idea de dónde voy aquí ya llevo más los que pensaba 64 oye pues no estoy tan lejos vi por dos y pensar artefactos no son rastros y son rastros y libros créditos etcétera etcétera sinceramente lo prefiero lo prefiero que los rastros los por dos agradecen tío voy por la sesenta y cuatro no 50 60 y 4 y 5 que tengo 69 y aquí no me falta un cojón 69 porque está marcada jimeko el día que pueda elegir uno de estos sacaré la broma vale pues hasta la 69 pues no sería descartable a ver soy yo no va a salir pero a una persona normal le podría salir de cinco estrellas yo en serio me podría dar una alegría alguna vez en la vida tío de verdad tío de verdad vale pues push on por dónde voy aquí aquí va adelantado creo medio pity quizá cuarenta y cinco cincuenta sesenta sesenta o sea en el permanente he llegado a la sesenta y nueve y aquí nada no me ha salido nada y aquí sesenta y siete que voy a llegar y tampoco me va a salir sesenta y siete y no me va a salir tío uff venga va sesenta y uno nada sesenta y dos nada sesenta y tres nada tío una hook sesenta y cuatro sesenta y cuatro sesenta y cuatro tío no me sabes nunca tío sesenta y cinco tampoco sesenta y seis de verdad tío lo mío sesenta y siete espérate pues vamos a dejar vamos a dejar los dos pitis al sesenta y nueve vamos a dejar el promocional y el permanente los dos al sesenta y nueve tío sesenta y ocho y sesenta y nueve de verdad tío pues mira me comen un huevo setenta está setenta está setenta tío vete por ahí hostia puta de verdad tío hostia puta de verdad tío de verdad tío a las setenta y a las sesenta y nueve y no me sale ni uno tío y no me sale ni uno tío a las setenta y uno uno al sesenta y nueve el otro y no me sale ni un cinco estrellas tío de verdad qué desgracia tío a ver mañana mañana entre estoy en las setenta no estoy en las setenta mañana mañana tenemos joder cien por aquí más el reseteo del universo simulado que son doscientas y pico más el reseteo del saón olvidado tal mañana hay posibilidades altas de que venga fushuan a ver uno pues nada pues fantástico qué es esto tío qué es esto tío no no me jodas que 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 1090 pero quien ha sido tío pero quien ha sido pero en serio tío esto esto que es tío quien ha sido tío en serio tío o sea quien ha sido y se hacen extrañado no he sido yo que mientras estaba jugando me he comprado el pack no te jode pues quien va a ser el mismo de antes seguramente 7 7 gachabones hola justo juzgada tío o sea literal justo o sea justo es justo sabes o sea toma cero toma cero tío ahora ahora es mucha presión tío ahora es mucha presión tío porque estoy en la que lo he dejado en la 70 al final no en la 70 y con estos 7 llego a la 77 a una persona normal le sale al poli si no sale ese de mañana ya tío pero me sabe mal ya que se han sacado la tula han golpeado la mesa y 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 el momento ya que ya que se han sacado la tula tío y y y han comprado el pad pues coño que menos que salga ahora no para que sea feliz felicidad absoluta tío o sea ahora tengo mucha presión ahora tengo mucha presión otra vez muchísimas gracias tío de verdad si es que igualmente iba a salir si es que iba a salir mañana o pasado o al otro 70 y 1 sal ya 70 y 2 pero que salgo yo 73 74 no tío es que mira es que no va a salir es que no va a salir 75 es que no va a salir tío es que no va a salir es que me voy a cagar en todo es que no va a salir es que me voy a cagar en todo 76 Pero quiere salir ya 77 Y es que no sale, tío Y es que no sale, tío Y es que no sale Y es que no sale, tío Y es que no sale, tío Y es que no sale, y es que no sale, tío Y es que no sale Espérate un segundo Ya tengo 52 días Mira, tío Ahora sí he sido yo Me he comprado una venda y más, tío Ya no compro en tres meses, bueno, en dos meses Ya no compro en dos meses, tío Tengo una oportunidad más Tengo una oportunidad La 78 La 78 La 78, Fushuán 78 Vamos Hostia, estoy sudando y todo, tío Ahora falla, falla la segura Y me sale, ya paredes Vamos Ven aquí Ven aquí, pequeña Hostia, lo que se ha hecho de rogar, tío Gyphera, tío Jesús, lleg Tío 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 Gracias por ver el video.